En los casi cuatro años que llevamos ofreciéndoles aplauso, han aparecido gran cantidad de modas, estilos y ritmos. Pero donde más gente guapa hay es en los nuevos románticos. A esta línea pertenecen Classic Nouveau y su líder Sal Solo, que es la primera vez que vienen a Televisión Española para cantar en aplauso. En el cartel, Classic Nouveau y su música. Televisión Española 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!